Ignoro por cuánto tiempo, pero la respuesta es sí, me quedaré. ¿Pero dónde, chiquilla? Aquí justo donde me ve. Aquí, entre estas ruinas. Este será mi nuevo hogar. Y le doy gracias por ofrecerme su techo, pero prefiero valerme por mí misma. No puedes estar hablando en serio. Muy en serio, padre. Hastiada estoy de los embustes y trapacerías. Escúchame, hija. Si se trata de cuartos, yo puedo ayudarte, tengo algunos ahorros. Podría comprar para ti un billete de autobús o rentar un cuarto en alguna venta del camino. No insista, padre, se lo ruego. Sé que su intención es buena, pero es que la mía es firme. Que es la de permanecer aquí. En este lugar frío, oscuro, insalubre. En un pueblo que te repudia. Y no le pido, padre, que lo entienda. Pero ¿cómo quieres que lo entienda, hija? Si ni siquiera me das un motivo que explique este desatino. Dispénsame el sano. No es mi intención zaherirte, pero me desespera que te comportes de esta guisa como si no quisieras salir de esta situación. Y ahí se equivoca, padre. Es precisamente permaneciendo en Puente Viejo donde la encontraré y más pronto que tarde. Pasando penurias, ¿vas a encontrarla? Aquí no hago daño a nadie. Solamente a ti, cabezota. Ya me las apañaré, padre. Y si he soportado las palabras hirientes de quienes me querían caída, podré sobrevivir en estos parajes. Comeré vayas silvestres, madroños o lo que se tercien. Y pienso luchar con todo y contra todos hasta demostrar... Al fin llegamos a alguna parte. Hasta demostrar que, Elsa, que pretende realmente. Porque si te refieres a lo del robo, creo entender que te declaraste culpable. Y lo soy, padre, pero es que no me refiero a eso. ¿A qué, entonces? Nada más puedo decirle. Sí. Sí que puedes. Pero no quieres compartirlo conmigo. Tal vez cuando todo esto termine. Momento de veras que se haya pegado este paseo para irse luego con las manos vacías. Con las manos vacías. Y más acongojado por tu suerte de lo que estaba. ¿Qué querías decir? Saldré de esta, padre, no se inquiete. Y estaré bien aquí.